Bien, voy a ver quiénes están por interno, a ver, ya Salazar me dice, Salazar y Ramírez, a ver, ya Ramírez, Salazar, ya, alguien más que no ha llamado, bien. Sí, profesor, ¿tomamos asistencia de retuerto roja? A retuerto. Ya, ahora está retuerto, ya, listo. Bien. Bien, jóvenes estudiantes, así vamos a empezar nuestro trabajo con lo que nos ha hecho esta semana. Para el día de hoy tenemos que, hay que trabajar dos casos, dos relacionantes, que son los preposiciones y las conclusiones. Estos dos casos. ¿Ya? Preposiciones y conclusiones. Seguramente usted ya lo conoce, cuáles son las preposiciones, cuáles son las conclusiones. A ver, tiene una idea de quién vamos a hablar. Obviamente, cada que hay muchos criterios, ¿no? Cada que hay muchos criterios. Muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros hagamos la preposición, empezar la preposición, la versión prácticamente va a ser un elemento relacionante. ¿No? Este elemento relacionante va a cumplir una función de conectar otro elemento gramatical, ¿no? ¿No? Mayormente vamos a también tener dentro de la preposición. Debemos definir la preposición según las disciplinas, que son los cuatro. Que son semánticamente, texicológicamente, morfológicamente y sintácticamente. Los cuatro. Entonces, cuando nosotros hablamos semánticamente, dicen no posee significados propios, solo presenta el sentido relacionante. Y lexicológicamente, lexicológicamente, leemos, cuando hablamos, es de inventario. O sea, morfológicamente, que va a ser una palabra invariable. Ya no presenta el siguiente parámetro gramatical. Y sintácticamente funciona como nexo subordinante, ¿ya? Como nexo subordinante. Nada más. Es lo único, ¿no? Ahora, dentro de la clasificación, vamos a tener preposiciones simples. Preposiciones simples. ¿Ves? Preposiciones simples. Bien. En ello, vamos a tener todo lo que vemos aquí. Todo. Como a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, ¿no? Hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sol, ¿eh? Tras, verso, vía, todo eso. Bien. Pero dos que son como soy, cabe, son las arcaicas. ¿Ya? O, por lo que ya se puede tener desuso, ¿no? Ya no está muy, ya no se usa mucho. Si vemos nosotros, cada uno tiene sus ejemplos, ¿no? Ahí tenemos, entonces, la 23. Ya está al azar. Bien, tengo 23 preposiciones. Cada que un ejemplo. Vamos a ver algunos, nada más. No, 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 no. Y siempre estarás a tu lado. Bajo. Nos protegimos de la lluvia bajo esta sombrilla. Cabe, cabe tu corazón, mira, cabe tu corazón. Mi sonrisa y mi voz. Significa punto A. Así se dedica a la expresión, ¿verdad? Punto A. Prefiero un té con limón que un café con leche. Estamos hablando con términos con. ¿Ok? Contra. Edison siempre está luchando contra sus demonios. ¿Ok? D. Aún recuerdo mis primeras palabras hacia ti. Aún recuerdo. Aún recuerdo mis primeras palabras hacia ti. Bueno, aquí no lo está considerando. Pero aquí tiene que faltaría un D. ¿Ya? Aquí faltaría un D. Bien. Acá está, aquí necesita considerar la palabra hacia. Ese ya se dio, se dio, se dio, se dio, se dio, se dio, ¿bien? Ya no le está considerando el D. ¿Ya? Bien. Aquí es de D. Desde, desde, desde aquella montaña, Carlitos deslizaba el pueblo. Y durante, durante la fiesta, Julio no dejó de conversar con Raúl. En, en todas las actuaciones, Roxana recibe el poema. No hay nada personal entre tú y yo. Así. O de hace, vamos hacia la casa de Fred. Hasta, hasta las cinco de la mañana de la cinta. Mediante, mediante aquella victoria construyó tu gran obra. Para, Leslie, para ti, siempre guardo una sonrisa. Por, 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 por hacer rápido las dos casillas y los cinco. Según, según, Manuel, Andrés no tiene enamorada. Sí, sin, sin, vergüenza, Dani bailó con su abuelita. So, el payaso fue considerado, so, pena, su madre. So, sobre, sobre aquel incidente no quiero hablar. Ahora, tras, tras, tras esa puerta, estaré esperándote. De Yanira. Verso. El clásico de los varios versos, Allán, Salima, se queda hoy. Y Villa volvió de Milan hasta Lima, Villa. Vemos, vemos ahí los ejemplos. A cada uno le hemos empleado. Ahora, cuando hablamos de las locuciones prepositivas, en este caso, las locuciones prepositivas están formadas por dos o más palabras. ¿Ya? Estas dos o más palabras que vamos a tener que ejercen la misma función de una preposición. Y tenemos la siguiente, el siguiente grupo de locuciones prepositivas. ¿Ya? Hay un grupo de locuciones que podemos tener, ya, en este caso. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, dice, debajo, detrás, delante de, a fuerza de, por punto a, en favor de, debajo de, detrás de, en medio de, en pos de, por delante de, en lugar de, con rumbo a, a través de, punto a, encima de, en contra de, por encima de, en vez de, con destino a. Cerca de, en el medio de, conưu, en », como la actionable de, en el medio de, Heran D. Y, en puyillo, en cada una de las interpretivas. Vemos ahí todos tienen prácticamente, ¿verdad? Y esos son unas locuciones prepositivas. Ejemplo. Mira, en lugar, en lugar de tomarte, en lugar de tomarte se utilizó Rocoto para la ensalada. ¿no? ¿correcto? en lugar de ¿no? estamos cogiendo en lugar de Carlos se fue con rumbo desconocido ¿no? Carlos se fue con rumbo desconocido tuvimos que retirarnos en medio de dictamen de vida ¿sí? ¿sí? entonces tenemos ahí entonces cada quien tiene su ¿no? ¿sí? muy bien ahora, desde la preposición de contrasta tenemos que también vamos a encontrar y vamos a hacer en este caso la unión entre la preposición y el artículo L ¿pero cuál es la preposición? el artículo L A, la preposición más el artículo L es a leal vamos a leal D preposición D más el es del un ángel vino del cielo y dice ángel eres tú entonces vemos ahí que tenemos dos contratos ¿no? se vaya directamente con los artículos entonces dice es incorrecto el uso de las preposiciones contractas cuando el artículo forma parte de los nombres propios ejemplo José viene del Agustín en este caso no ¿no? dice ¿cómo sería José viene de el Agustín ¿no? aquí sí no de el Agustín este es el nombre del lugar no es del Agustín además si bien es cierto que las preposiciones no poseen significado estas presentan un sentido de relación llamado también significado contextual mira vaso de agua contenido vaso de cristal material vaso de vaso de Portugal procedencia de donde donde vaso de Luis pertenencia de Quimera ¿ya? muy bien entonces para definir la conjunción debemos seguir los siguientes vamos con el siguiente caso conjunción también prácticamente semánticamente psicológicamente y morfológico si nosotros hablamos sintácticamente que va a funcionar como nexo subordinante o subordinante ordinante subordinante Carlos y Manuel juegan fútbol este es ordinante los dos que seas feliz aunque no seas conmigo subordinante y sintácticamente señala una posición causa condición o adicción si me escuchas podré explicarte qué pasó esa es condición obviamente si me escuchas obviamente te puede explicar qué o qué pasó y lexicológicamente pertenece a un inventario se arrastra morfológicamente es una palabra invariable no presenta siguientes gramática estamos igual que la por la y dentro de su clasificación según su estructura vamos a ver si puede ser simple o leucutiva o leucutiva si nosotros decimos que simple simple son aquellas que están constituidas por un solo lexema como luego por qué perfecto un solo lexema y leucutiva presenta más de un lexema por lo tanto luego que sin embargo no está hablando más de una más de un lexema entonces es así como está todos y cosas según su indicado funcional digamos en coordinante y subordinante vamos con los coordinantes siempre la copulativa que tenemos i i e ni que que indican suma o acumulación no me no come ni deja comer disyuntiva que cosa o u o bien indica opción opción elegir o bailas o cantas uno lo adversativa indica oposición pero más sin embargo oposición te extraño pero no te amo y explicativa en este caso es decir esto es una explicación aclara o explica la idea los hombres son omnívoros es decir comen de todo y distributiva ya ya bien bien indica alternación una alternancia vamos ya canta ya va ¿no? ya ya ahora los subordinantes en la otra parte los subordinantes son otra de ellas tenemos modal comparativa el modal que también como como que como tal como según que señala la idea de modalidad y proposición y el propósito perdón y el propósito las comparativas ya sabemos ¿no? como más que menos que igual que tal como establece para una comparación Ramón es más gracioso que yo ¿no? es más gracioso muy bien consecutiva indica cosa una consecuencia una consecuencia de lo de lo expresado entonces como de tal modo que de tal manera que no lo golpeó de tal modo que tuvo que venirse internado en el hospital casuales ya 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 en lo casuales se indica de cosa usado lo expresado pues por qué puesto que supuesto que ya que no digo temprano por qué el profesor le dijo que era su última oportunidad condicionales indica condición sí pero sí si no con tal que si te cortas bien recibirás tu premio si te cortas bien recién tu premio finales para qué a fin de qué un objetivo de qué esfuérzate a fin de qué logres metas estamos que indican finalidad de después y tenemos la otra son las concesivas que indican prácticamente la dificultad que no impide la acción aún más que bien que tengo que hablar con ella aunque sea por última vez aunque sea por última bien vamos a pasar la asistencia para poder ver quiénes han asistido quiénes han llegado antes de empezar el bloque de preguntas ya mirándole pero vamos a ver ahí llegó Pizarro va a llegar ya Pizarro alguien más por favor profesor Barrocai profesor Pacheco Pacheco para Barrocal y Pacheco ya Barrocal Pacheco listo Pacheco alguien más por favor olor 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 ya ni más para las altas zonas ya 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 está ya ya está bien bien entonces ahora sí vamos a ir a nuestro bloque de preguntas prepárense preparen por sus alternativas ya vamos a responder bien todas las respuestas que podemos tener bien vamos a la primera complete el enunciado sintácticamente la preposición sintácticamente vamos a haber mmm BEN M ES 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 Ya, vamos participando, no sé dónde se podemos. Bien, entonces vamos a ver. A ver, dice. Vamos a la una. Dice, ¿no? A ver. Complete el enunciado sintácticamente, ¿no? Obviamente es una clase subordinada, ¿no? En clase subordinada. Ahí está. ¿Qué alternativa nos presenta una preposición? ¿Cuál es una preposición? Claro, ¿no? Sí, es una conjunción, ¿no? Sí, es una conjunción. Correcto. Ahí es una conjunción. ¿Qué alternativa presenta una preposición contracta? A ver, contracta. A ver. Claro, ¿no? No quiero ir al colegio, ¿no? No quiero ir al colegio, ¿no? No quiero ir al colegio. Adriana estudia. Para hacerla mejor, ¿cuál de las preposiciones que completa la oración? Adriana estudia. ¿Qué alternativa presenta una preposición prepositiva? Muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? De. Completa el enunciado. La preposición de no indica sentido de relación de. Claro, ¿no? No indica sentido de oposición, ¿no? No indica sentido de oposición, ¿no? No indica sentido de oposición. No, ahí está, no hay, ¿verdad? En la C dice, en la T no hay. ¿Qué preposición no indica sentido de relación de materia? ¿Qué relación materia? Claro, ¿no? No, vamos a la casa de Javier, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué preposición no indica sentido de relación de procedencia? Procedencia. No, ¿no? Muy bien. El jarrón de proceder en el trabajo de Fran. ¿Qué alternativa presenta la mayor, mayor número de preposiciones? ¿Y es mayor número de preposiciones? Claro, ¿no? Muy bien. ¿Durante mi? ¿Qué alternativa presenta una conjunción copulativa? O, ¿sí? ¿Qué alternativa presenta una conjunción copulativa? La E, la dada copulativa. ¿Qué alternativa presenta una conjunción disyuntiva? La disyuntiva. Muy bien, ¿no? ¿Qué alternativa presenta el correcto uso de la conjunción copulativa? Activa. ¿Tu propuesta fue improvisada e inexacta? Claro, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué alternativa presenta uso correcto de conjunciones? De conjunción. Cuよio. Esperamos o ordenamos. Muy bien, ¿no? quince en la oración tendremos que elegir entre un juego helado la conjunción que completa el enunciado claro, ¿no? entre un juego o helado terminamos los primeros quince ejercicios ya muy bien esperemos que sigan registrados solamente tengo algunos que participan constantemente los demás también deben sumarse a la participación para de esa manera tener sus respectivas notas no hay que quedarnos bien vamos a esto ¿qué locución prepositiva puede ser reemplazada por sobre? por este término por sobre ahora uno solo hablamos acerca de nuestros sueños ¿quitaría? ¿no? claro, ¿no? solo hablamos de nuestros sueños alternativa que presenta uso por incorrecto de la preposición incorrecto 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 ¿sabes? si yo presenta incorrecto la E la A la C ¿cuál sería? la C sería la D ¿no? obviamente que va el A destino del Agustino debe ser de el Agustino no del el Agustino de él encontramos una preposición arcaica ¿cuál es la arcaica? claro, ¿no? su enalcena ¿no? arcaica ¿quién es sencillo? apagar la moto ¿qué clase de conjunción es si no? ¿cuánto? ¿condicional? claro, ¿no? condiciona ¿no? si no terminas no sales a ver sería condicional hay clínica y lima en el libro un error al tipear la palabra sino porque sino separado sí sería condicional y sino junto sería adversativa claro muy bien aquí ha habido un error entonces entonces lo juntamos aquí por ser junto obviamente tendría que ser como los ejemplos nos hablaban por aquí yo creo que lo tenemos ¿no? ¿o no? aquí creo que había un error también a ver no sé si lo tenemos aquí si no tenemos aquí ¿no? esta es una de las actividades que lo separamos de otro ¿no? estaría junto bueno en este caso tenemos hay un error como dice la compañera como dice el tipeo es que si no ¿no? algunos van a decir de no condicional si no no si no otro ¿no? aquí tenemos dos ya aquí dicen ustedes a ver a ver santo ¿por qué condicional? a ver si tú estás hablando ¿no? si voy a hacer una consulta ¿qué es una preposición arcaica? ya son menos usadas si la verdad esta palabra casi nadie la utiliza tanto así como vosotros así como no utilizamos para nosotros las arcaicas son zoicas correcto ya bien este si no está junto ya como vamos a evaluarle tal como está escrito ¿ya? como está tal como está escrito vamos a hacer esto es una adversativa ya esto es una adversativa porque está junto no está separado no vamos a evaluar tal como está sería separado si sería condicional en este caso está junto pero no es una adversativa ¿ya? ¿qué alternativa presenta uso correcto de la conjunción disyuntiva la E a ver la E juegas a la ofensiva o defensiva claro ¿no? muy bien completa el enunciado la conjunción la conjunción puede ser reemplazado por cuando antecede a una palabra que comienza con o uu o uu o uu puede ser reemplazado por o cuando se ¿no? ahí está completa el enunciado la conjunción puede ser reemplazada por cuando antecede a una palabra que comienza con o uu o uu en la número 7 tenemos a la B o la C ¿cuál lo vamos aquí? en la B ¿no? en la B tiene que ser reemplazada ¿qué alternativa presenta uso correcto de la conjunción si no? ¿qué alternativa presenta un uso correcto de la conjunción si no? ¿qué alternativa no estuvo en casa sino en el mercado ¿está bien? ¿no? ya no estuve no estuve en casa sino en el mercado muy bien muy bien aquí está sí algo encontramos ya sea planta oro ¿qué conjunción completa la oración es? ¿cuál es la conjunción? y ¿no? ¿qué función? y u no, no u no podemos utilizar aquí o sí a ver algo encontramos ya sea plata o oro ah muy bien está bien buscamos buscamos tejedor y ladera y clase de conjunción completa la oración disyuntiva profesor disyuntiva sería copulativa profesor porque reempezaríamos ya que sería y en y qué en todas en todos eran esclavos indios ¿cuál de las conclusiones que cumple la oración? la c alternativa c e e e e en indios indios en el de e el delantero será el mar Oliver y completa la letra de u u u u no tiene una no tiene un anillo pedirle matrimonio complete la oración no tiene un anillo y alternativa hacia el profesor con que separado con que pedirle matrimonio con que pedirle matrimonio en está enfermo tendremos que proteger no que tendremos que la entregar la cesta complete la oración alternativa con que junto con que tendremos que por entonces no quiero tu amistad tu amor complete la posición adecuada sino junto punto punto no si no tu amor muy bien vamos a pasar a las últimas asistencias no sé si hay llegado voy a repetir los estudiantes a los que voy a llamar es que aún no ha marcado asistencia acharte acharte al estudiante le voy a ingresar pero no lo marqué la existencia porque a veces ingresa y se sale ahí está el detalle ya por favor tienen que estar vamos a buscarlo si está en lista acharte 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 no está no está por lo tanto no está en lista ya asensio verla carrasco durán escandón jordan monteverde también le voy a ingresar pero tampoco ha permanecido monteverde no está tampoco es considerado porque no permanece ingresa y se sale a ver quien respondió por interno vamos a ver ahí está monteverde está muy bien ahora sí monteverde apareció y ahora sí todo poniendo asistencia va a pasar fantástico bien nieto radía oriundo placencia ramos sánchez reatei rodríguez mendieta rosales rodríguez rodríguez y su ida bien ya ellos son los alucinantes que no están a ver si responde por interno los que no he llamado aquí están quizás no no he llamado nos dan fiesta a la asistencia bien los que no he llamado están en la asistencia bien jóvenes estudiantes ahí nos vamos a quedar se van a ir a su práctica ya a responder sus tareas por favor ya ustedes en su registro ven ya hay una nota al costado ya se ha revisado la tarea del 18 esta tarea tienen hasta el día de mañana ya la tarde antes de ello descargar muy bien ahí nos quedamos jóvenes pueden ir a su práctica en este momento está siendo habilitado para que cuídense chao profe gracias chao profe muchas gracias cuídense chao 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 chao